En la vereda Santa Bárbara del municipio de la playa de Belén se presenta un incendio forestal de grandes magnitudes, el cual ha generado gran preocupación en la administración municipal y la comunidad. Las situaciones como esta no se pueden seguir presentando en el municipio de la playa de Belén, por eso instauraremos la queja a quien debamos ponérsela, la policía ambiental, para puchar los comparendos a que dé lugar, porque realmente estamos posternados, la comunidad de Santa Bárbara hoy está viviendo y la comunidad de la playa de Belén en una situación que no queremos que se repita. Ya son varias las temas que se han hecho en el municipio de la playa de Belén y aquí tendremos que llegar hacia el foco del incendio, quien inició este foco o este incendio para hacer los respectivos comparendos y que situaciones como esta no se vuelvan a repetir aquí en el municipio de la playa de Belén. Seguimos haciendo el llamado a la comunidad de la playa para que nos acompañen, para que vengan y nos ayuden a controlar este incendio, a bomberos de la ciudad de Ocaña que vengan, que nos ayuden, que nos colaboren a ayudar a controlar esta conflagración que se presentó aquí en el municipio de la playa de Belén. Se espera la presencia de organismos de socorro que puedan ayudar a calmar las llamas en esta importante zona rural del municipio de la playa de Belén.